Alianza Petrolera y La Quida Seguros se preparan para un emocionante enfrentamiento en la Liga Betplay, esto el próximo miércoles 23 de agosto. Este encuentro forma parte de la séptima fecha de la fase todos contra todos del torneo colombiano. El partido está para iniciar a las 4.45 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja y se llevará a cabo en un ambiente de alta competencia en el que ambos equipos buscarán obtener la victoria para mejorar su posición en la tabla y avanzar en la clasificación. Los aficionados al fútbol podrán disfrutar de un emocionante espectáculo deportivo mientras Alianza Petrolera y La Quida se enfrentan en este importante encuentro de la Liga Betplay.